En esos lugares jugaban la realeza, la gente rica, la mayoría del grupo, princesa, eso era lo que jugaban ellos. En esos tiempos usaban vestido acá, jugaban en la cancha así, ustedes saben en qué programa, una mujer con un vestido largo. Sin pisar la raya, ¿eh? Suave, suave. ¿Dónde hay? No te puedes quejar. ¿Qué? 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 ¿Cómo se puede que? ¿Cómo se puede que? Es un buenazo a la base. ¿Qué? Bueno, vamos a perder Fly, fly, fly Apárala, porque imagínate ¡Bien! 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 ¡Ah, te salvaste por el video! ¡Suave, muchachos! ¡Casi, casi, casi! ¡Ya! 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 ¡Termine! ¡Termine! ¡Sigue! 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 ¡Hala de nuevo! ¡Hala de nuevo! ¡Hala otra vez, Wilson! ¡Hala otra vez, que se ha dado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, que se ha dado! ¡Ya, da yo! No, porque esta es la segunda vez de él y esta es la segunda vez de Genaro Ahora después van ustedes ¡Ajú! ¡Ah! Un tipo que me... me dijo ver y ahí no daba como 5 pero él me dijo... ¡Ey! ¡Y! ¡Falma, Mestre! ¡Ahhh! ¡Ey! va a tocar Ru, pero no te vas a dar a buscar esto, vas a usar toda la pelota que hay en este lado, sí. Maz que es bueno en todo. ¿Eso? Buena, pico fuerte. Ahí. Dale, dale, dale. Ah. Buena. Tres, cuatro puntos. Esa mejorás. Guau. Bien, bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Bien, bien, bien! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No lo leyes de Genaro! Que la devuelvan, dice. Corto. 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 Gracias.